Cómo criar periquitos en casa. Estos están considerados como una de las aves más fáciles de cuidar, las cuales además te sorprenderán por su carácter e inteligencia. Los periquitos son animales extraordinariamente inteligentes, que desarrollan una relación muy estrecha con las personas con las que viven y tienen un carácter bien definido y muy fuerte. Muchos lo comparan con los gatos, animales independientes pero capaces de tener gran afecto. Criar y cuidar periquitos en casa puede parecer complicado, pero en realidad solo tienes que seguir los pasos que te indicamos y verás cómo no es tan difícil. En poco tiempo conseguirás ser testigo de la cría de tus periquitos. Antes de continuar te invito a suscribirte al canal si te encantan las aves y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Pasos para criar periquitos en casa Número 1 Lo primero de todo es tener, como no, una pareja de periquitos, pero no todas te van a servir. Asegúrate antes que nada que la pareja tiene más de un año y menos de cuatro. Número 2 También debes asegurarte que tienes un macho y una hembra. Algo que puede parecer una tontería, pero lo cierto es que pocas veces sabemos si nuestro periquito es una cosa o la otra. Para ello, debes acudir al veterinario y que sea este el que te confirme que tienes un ejemplar de cada sexo. Número 3 Debes observar cómo se relacionan. Los pájaros, como otras especies, no solo buscan una pareja para procrear. De hecho, si no existe entendimiento entre ellos, te será difícil que se unan para la procreación. Si ves que duermen juntos o también que la hembra se coloca con las alas semiabiertas junto al macho, es una buena señal, ya que indica que está dispuesta para procrear. No tengas prisa y más si acabas de comprar la pareja de periquitos. Debes dejar que se conozcan de modo que acaben socializando entre ellos y sea factible el que se puedan unir para procrear. Número 4 El espacio es también importante. Por ello, debes tener preparada una jaula que sea grande de al menos 60 centímetros de ancho, si bien los periquitos vuelan en horizontal. Además, la jaula debe estar muy limpia y sobre todo garantizar que tiene un lecho limpio que podemos proporcionar con viruta de pino o de papel, para que la pareja tenga un lugar en el que anidar las crías. Número 5 El comedero y el bebedero deben estar siempre limpios y llenos de comida y agua fresca. Además, será bueno que la jaula tenga perchas para que los periquitos se puedan suspender y, por qué no, algunos juguetes para aves, aunque no de cuerda ya que son un peligro para las crías. Número 6 También vamos a necesitar disponer de una caja de anidamiento en la que la hembra pueda incubar los huevos. Lo ideal es suspender el nido en la parte más alta de la jaula para que los periquitos sientan que es seguro. Comprobarás si les gusta. En el caso de que la hembra picotee la caja, ya que significa que la está adaptando para sus crías. La caja tiene que tener además una consistencia mullida que puedes conseguir colocando un poco de pelo para nidos. Número 7 En cuanto a la alimentación, debes procurar que los periquitos, en especial la hembra, coman su comida habitual, pero además ofrecer suplementos como frutas y verduras que pueden ser frescas o en barrita para que la picoteen. Número 8 Tenemos que proporcionar a nuestros periquitos una jibia, que es un bloque de calcio que pueden picotear y que les garantiza que tengan reservas, de modo que los huevos que generen sean resistentes y puedan desarrollarse dentro de las crías. Con todos esos pasos, lograrás que tus periquitos críen y tú podrás disfrutar de todo el proceso. Tan solo deja que ellos se una, procreen y observa cómo se dedican a criar sus huevos, hasta que nazcan los polluelos. No olvides compartir y dejarnos tu dedito arriba si te ha gustado.